Tendré mi esconderte casi que... Niño, escóndete ¡Me haces el ruido! ¡Ya los encontré! ¡Demonio! ¡Maldito! ¡Hiciste la vida imposible este fallazo! ¡Pero ya es hora! ¡Llegó la hora de morirme! ¡Los planes de paparrones son perfectos! ¡Ay! ¡No quiero dejar de saborear este lindo momento! ¡Maldito humano! ¡Tú! ¡Tú! ¡Desgraciado! ¿Verdad? ¿Que podrías matarme así nomás? ¡Tenemos una pelea corriente! ¡Tú! ¿Creeiste? ¿Que te podrías deshacer tan fácil de mí? ¡Pues no! ¡Ahora sí! ¡He regresado! ¡He ido y todo! ¡Pero he regresado! ¡Por todo lo que me robaste! ¡Todo lo que es mío por derecho! ¡Ay! ¡No me hagas reír! ¡Que yo te robé! ¡Y esto siempre nos ha pertenecido! ¡A diferencia de tu familia! ¡Que has robado a la mía desde hace cientos de años! ¡Pero ahora todo le pertenece a la familia de Ronald McDonald! ¿Qué es lo que estás diciendo sobre mi familia? ¿Robarlos? ¡Mi familia nunca haría algo tan bajo! ¡A diferencia de ustedes! ¡Que son como una plaga! ¡Que está por ahí! ¡Esparcida como sus pinches franquicias! ¡Vendiendo hamburguesas solo para destruir a los humanos! ¡Ustedes son desastrosos! ¡Son asquerosos! ¡Y solo dan vergüenza! ¡¿Qué? 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 ¡Diablos! ¡Eso fue un gancho muy poderoso! ¡Hola, parceritos y parceritas! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal! ¡Como acaban de observar los dos payasos más poderosos del universo se están enfrentando! ¡Se vieron cara a cara y empezaron a discutir! ¡Uff! ¡Me voy a tranquilizar! ¡Y ahora sí! Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta grandiosa familia lo único que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita ¡Así que sigamos con esto! ¡Ja ja ja ja! ¡Ahora sí esto se va a poner carcón! ¡Bueno! ¡Ja ja 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 ja! ¡Un momento! Yo voy a intermediar entre ustedes dos y vamos a hacer las cosas como se deberían de hacer Según el artículo 1 de la constitución de los payasos de 1412 establece que el reino le pertenece a la familia Guais ¡No se cometa! Y dice que esto será inviolable y que el trono no se podrá ceder si no hay una decisión unánime O sea, si él no cede el trono, no habrá otro jefe o rey de los payasos Por otro lado, en el artículo 14 dice Debe impedirse que la familia McDonald's se acerque a la cabeza del gobierno de los payasos Ya que significan una amenaza, un peligro para cualquier raza ¡Todo es un peligro! ¡Todo así que voy a asustar! ¡Entraga! ¡No! 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 ¡Alto! Relájense, por favor, sí Chicos, o más bien dicho Payasos, escúchenme muy bien Papá de Ronald Ex jefe de los payasos asesinos Van a destruir mi casa Sé que tienen muchas diferencias de por medio Pero así no lo van a lograr O sí, sí lo van a lograr Con una batalla a muerte Pero hay que dejar sobre la mesa ¿Qué es lo que se lleva el ganador? ¿Y qué es lo que se gana el perdedor? ¡Sí! Apoyo esa idea de una batalla Gracias, niño Así que más bien Dejen todo claro Antes de que inicie la guerra Los admiro Los respeto Para esto hay que tener Exactamente Muchos huevos Así que más bien Concéntrense entre ustedes dos Y así nos dejan libres a nosotros Y digan qué es lo que quieren Empecemos con el ex jefe De los payasos asesinos Los Wives Bueno Si damos yo la batalla Prometo Poner el reino de los payasos Al servicio del bien Y no volverlos a molestar nunca más Y sí Tener obviamente Mi reino de vuelta Muy bien ¿Y el papá de Ronald McDonald? Ah, pues es muy fácil Yo solo quiero que él se largue Oh, espera Tengo una mejor idea Quiero que él Y ustedes Con mis esclavos Para toda la eternidad ¿Qué? Dios mío Así que ya sabemos Qué es lo que quiere cada uno Y obviamente Queremos que gane El ex jefe De los payasos asesinos Yo no quiero ser esclavo Por vía de un maldito payaso Que hacía burguesas Así que ¿Están listos para la batalla? Ah, claro que sí Así que Ah, esto no creo que sea Un buen espacio para pelear Vámonos para un adicto ¿Qué? Pero Se ha ido Nos ha engañado Escapó ¿Pero qué? Claramente Se fue para el bosque De los payasos asesinos ¿Y cómo estás seguro de eso? Pues porque ese Es el lugar más óptimo Para una pelea épica Conmigo De acuerdo Así que ¿Por qué no nos llevas? Así como lo hizo Él Bueno Adelante Vamos Eh Número 19 Dale Por favor Tenemos Prita Bueno Ahí Calvo Tóxico Lo está agarrando Para que haga efecto El poder De la teletransportación Y Tres 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 De pronto A ver Mucha sobrecarga Seguro de personas Ajá A ver Uno Dos Tres 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 ¿Cómo ven? Nos tocó Venir a pie Ya que Ningún taxi Quería parar Debido a que Estábamos con Un maldito Payaso Semi Pelón ¿Estás bien? ¿Por qué respiras así? ¿Por qué? Estoy en un estado Muy malo No tengo nada No tengo nada de Físico Toma esto ¿Y qué se supone Que haga con esto? No te ayuda para la respiración Pero sabía miel Eres bien raro Ya que tenemos tiempo Antes de llegar Tú Dinos ¿Qué hiciste Para regresar Nuevamente A la A la La vida Pues como pudieron Darse cuenta La vi bastante negra ¿Qué? ¿A quién viste negra O a quién le viste La pepa negra? ¡Qué asco! Qué buen chiste Estoy mintiendo Estos chistes son horribles Bueno Sí Creo que llegué a estar Clínicamente muerto Por un tiempo No sé muy bien ¿Cuánto? Pero Menos mal Un buen payaso Siempre tiene Un último as bajo la manga ¿Y cuál es Este as bajo la manga? Pues En palabras coloquiales De ustedes Podría decirse Que le vendí El alma Al diablo ¡Fácil! ¡Al mismísimo! Satanás Lucifer Espantapús Lucibú Yo tengo una pregunta ¿Hay un payaso satanás? Ustedes no quieren saber eso Y no quieren meterse con él Dios Si pensábamos Que este era Uno de los peores payasos Ahora sabemos Que hay un payaso diabólico ¿Y nos puedes decir El nombre? Créeme Que no quieres Escuchar eso Si llegara a pronunciar El nombre De ese payaso Legendario Aquí Nefastas consecuencias Caerían Principalmente Sobre ustedes Si Una maldición inmediata Más bien Vayámonos Si Y vamos A por esa batalla Yo veré Tendrás que ganar ¿De acuerdo? ¡Claro que sí! Vengo más que preparado Para partirle Su mandarina Su mandarina Ya basta Ya basta De tanta Habladuría Que empiece La batalla No entiendo No entiendo Por qué se hicieron Tan lejos Para pelear Maldita te voy a enseñar No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ya basta Es en serio En serio ha pasado más de una hora Y todavía siguen ahí en la misma posición Ronald no se cansa de golpear Y el ex jefe de los payasos No se cansará de ser golpeado Dios o sea miren eso Pero bueno El ex jefe de los payasos asesinos Si tiene una buena resistencia Hablando de resistencia El payaso está utilizando una técnica Muy buena Que es la técnica del caparazón Tortuga O sea que está resistiendo Muchos golpes para cansar a su enemigo Y luego de eso Aprovecharse cuando esté débil ¿Escuchan eso? Eso significa Que están por salir Todos los payasos asesinos Chicos Ojalá termine esto pronto Demonios Esto va a durar mucho tiempo Si hubiera sabido que esto iba a durar tanto No sé Hubiera traído una carpa Comida Palomitas Crispetas Chocolate Algo Pero mira Está cansando creo Maldito ya muérete Quedó cansado Ahora sí ¡Mi turno! Ahora sí Maldito ¿Vos a saber Lo que es un golpe? ¿Verdad? ¿Qué? 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 Maldito 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 Nos veremos muy pronto ¿Qué? 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 ¿Ese maldito tramposo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una rata? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.